Chicos, Auea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Auea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo más. Imagínate tener en tu palmarés haber llevado a ganar 3 torneos Super Sonic Legend al borracho Muerdechanclas de Rosely. Bueno, yo creo que es mi mayor éxito de este año. ¿Le se puede añadir en Wikipedia? Tampoco he tenido muchos, la verdad, pero bueno, no ha sido mi mejor año. ¿Alguno ha habido? Bueno, alguna cosa sí. Bueno, la Predator, de hecho. Coño, ganaste la Predator, tío. Creo que no vas a tener el mismo Price Pool aquí que allí, pero... No, ya, ya. Bueno, a ver, de Price Pool la Predator está de puta madre, la de Europa. La de España también, obviamente, pero la de Europa... Cuidado. La de Europa está guay. Bueno, señores, todo o nada, al mejor de tres, disfruten. ¡Vamos, al final, Rotary! Ellos vienen calentitos, eh. Bueno, nosotros venimos calientes y taimados a la par. Voy. Vamos, vamos. El bullying este también con el saque ya he visto que... Cómo se mueve. Está bien, yo siempre intento colar, voy. El saque lento y si no, a la siguiente ya le hago el saque un poquito mejor. Voy a esperar. Muy bien, vuelo, vale. La bloqueo. Buena. He bajado, voy a pirar el turbo de izquierda. Este va a meter al Pepo. Pase izquierda. Vale, bien. Aguanto. Voy. Vale, me espero. Voy a buscar aquí un poquito. Vale. Está bien, está detrás. Voy a buscar pase. No va a nadie. Me han bompeado. Voy a buscar. Bien, tienes turbo. Voy yo. Muy bien esperado. Pillo unos pads. Voy pa' medio. Vale, vale, yo voy contigo. Muy buena. ¿Lo matas? Lo mato, intento. O sea, es. Me ha toco. ¡Bien! ¡Buenísima! De puta madre. Aquí hay que ir full try hard, eh. O sea, estos son... La has visto muy bien. Te sigo. Con cuidado. Vale. Bienísima. Bien, gané. Ojo, me ha venido a mi. Me quito el fuego. ¿Vas a girar el turbo? Sí. Y yo soy malo y la fallo. No pasa nada. Ya tiene ese, pero no tiene mucha posición. Qué bien. Me voy pa' atrás. Pa' atrás, tío. Vale. Pa' nosotros. No fake. Muy bien. Vale, está bien. No creo que haga mucho. Bonísimo. Tengo cero. Voy a esperar que vaya el boni, entonces. Muy buen juego. Aguanto. Ah, puede ir yo. Sí, puedes, vas tú. Me voy a intentar empujar. La paso pa' ti. ¿Te sirve? También. Vale, regu. Está bien. Vale. Hostia, vaya tanque este papo, tú. Está fuerte, eh. Está fuerte, sí, eh. Le hago otra zancadilla. Le agarro. Ahí. Buena. Uy, flick. ¡Oh! ¡Bien! Bien, coño, bien. Porque se ha puesto nervioso. Estaba en situación de uno contra uno contigo. Se ha puesto nervioso. Vale, vale, vale. El otro no sabe que no puede hacer eso. No puede generar situaciones de uno contra uno. Joder. A ver, mola. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Esta vez esa que la hago bien. Ahí está. Roto. Me espero. Voy yo. Sí. Voy a hacer fake primero. Muy bien. Vamos a ver que ahora. Muy bien. El otro ha saltado, así que voy de una, ¿eh? A ver, a ver. Esa es. Ay, no me lo esperaba. Espera, no, yo tampoco. Voy pa' él, ¿eh? Puede que lo mate. Ahí está. Buenísima. Voy a esperar. Se tira, no hace nada, no hace nada. Voy yo. Me la llevo. No, el otro lo tienes cerca. Vale, ahora sí. Buen fake. ¡Entra por favor! ¡Madrid! ¡Qué cerca! No me voy a entrar, pero... ¿Vale? ¿Es buena? Está bien, está perfecto. Muy bien movido. Tengo turbo, sí. ¿Qué hagas antes? A ver, no me he matado. Muy buena demo, hago tiempo. Perfecto. Tengo espalda. Bien esperado. Muy bien. Me ha salido el fixportes, tío. Voy pa' atrás. Veréis hojita. Está bien. Le he bumpeado al smashy. Buena defense. Te darás, tío. Me ha matado a uno. Ahí, ahí. Sigue matando. Sigue asesinando. ¡Tengo hambre! ¡Que me matan! ¡Que me matan a mí! No, 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 no. No te matan. Eres un hombre vivo. ¡Qué buena! Dejo el turbo. Esa es. ¿Ves? Ahora he provocado que tengan ira. ¿Eh? He fallado. No va a ser nada. Era bueno, era bueno. Me voy pa' atrás del todo, ¿eh? Me ha matado. Ah, yo, espera. Yo creo que a él, no estoy seguro. No tengo boost, ¿eh? No tiene boost, es buh, ni este, ¿eh? ¿Medio? ¿Sí? Ah, no, ven pa' acá. Vale, me espero, me espero. Quédate ahí, quédate ahí moestando. Ahí, ahí, me gusta. Tiempo, tiempo... Es oro, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya vas a meter eso, Roldi! ¡Sí, vas a meter eso! Le quita el turbo, ¿eh? Al Bani. Voy yo, voy yo. Va a hacer reser seguramente. Muy bien. Ese no tiene. No tiene amor. Yo tengo portería. Buen disparo. ¡Bien! Oye, qué seguridad, ¿eh? De puta madre, está aquí. Muy bien visto. Buen disparo, ¿eh? Va a salir a 110, pero ¿cómo va a salir tan fuerte? Porque tienes el poder de... ¡Puñe! ¡Hombre! ¡Oh, guau! Buenísimo. Otro es la que gana. Vámonos. Vale, me llevo el boost. Le he bompeado dos veces. No va, gold. Va a meter. Perfecto. ¡Yes! ¡Vamos, vamos, Roldi! Estas cosas tienen que estar pensando. Este borracho que no para de magearme. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido esta noche? ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Una más, Roldi! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Que se puede! Todo es posible. Todo es posible. ¡Vamos, vamos! Serían tres torneos superiores y le hayan ganado con stake conseguir título morado en una de las seasons más difíciles que ha habido. ¡Y más largas! ¡Qué pereza, tú! ¡Y largas! ¡Inquisito perigoso, my friend! ¡Vamos, vamos! ¡My friend! ¡Venga, venga, zocos, zocos! ¡Uf! ¡Sacé un mide! Pío, turno. ¡Vaya todos los pequeños! ¡Bien! ¿Así que es? Sí. ¡Vamos buena! ¡Tengo 30! Voy a chutar y ya está. Sí, sí. ¡Qué buena! Le ha bumpeado, ¿verdad? O sea, claro que lo he bumpeado. Para ti lo que haga falta. Te gano dos pistis, te bumpeo al bueno. Mira, mira. El tío se ha puesto el coche de rápido y furioso, ¿eh? Fast and Furious. ¿Ah, sí? El que tiene como si tuviera un cohete en el culo. Como turbo. ¿Se ha robado? Se ha evitado. Sí. A ver, ¿tiempo? ¡No! ¡Qué mal! Ah, la lié. ¿Llegas? Yo, yo, yo. Muy bien. ¡Vaya buena! ¿Cero? Me espero. Vale. Bien tirado. Tengo portería. Y turbo. Ahora no. ¿Se gano? No. No te va, no te va. Llego yo. Muy bien. Bien controlado. No tengo un boost, ¿eh? Vale, este me lo llevo. Hacemos la vuelta ciclista. Y la diamos. Muy bad. La verdad, no te va a ganar. Venga, la marca. Venga, la marca. Me he dado un vueltón. Vamos. Rico, rico. La rotonda de Murcia, ¿eh? Joder, tú. Le has bailado como si fuese la feria de Sevilla, ¿eh? Qué tristeza de gold. Muy bad. Muy bad. A tu casa, a volar. Tengo... Vale, vale, vale. Hostia. Vale, ya. Tengo portería y turu. Bueno, 50. Ojo, por eso en el otro, ¿eh? ¡Ay! No me la jugaba mucho. Ay, qué pena. Era jugarse, de verdad. Es uno para uno. Yo no llego a matar, ¿eh? Ah, qué pena. Me di la vuelta bien, pero creía que no me la iba a haber dado tan bien. Ah, tenía que haberme lanzado cuando me la di. No sé, pero ahora no sé cómo me la metí. Vale, vale. Focus, focus, focus. No hay que dejarles que reviven. Vale, vuelvo a jugar turbo. El tío se ha tirado. Mismo. Me va para atrás. Vale. No tenía mucho booster power ese, ¿eh? El bunny. Ah, eso es bueno. Vale, pues voy. Ok, ahí no. ¿Y yo? Sí. Tengo turbo máximo y portería. Muy bien. ¿Y yo? Sí. Me ve fatal. La verdad. Está buenísima. Muy difícil. Está bloqueado, pero está ahí. Aunque creo que yo. Vale, buena. He llegado, llega. Cojo el bull y sigo ya. Cojo el bull y sigo ya. Vale, vale. Me ha hecho Preyant. Bueno, ha parado. Sí, bueno, sí. Puta madre. ¿He muerto? No tengo mucho booster. Vale. Ya estoy vivo. Ay, ¿llegas? No, te mando. No, me he golpeado. Qué putada, qué putada, qué putada. Vale, queda mucho partido. A ver si... Queda tres minutos. Y ya está. Te sigo. Venga, un buen saquecito. Vamos allá. Vamos. Creo que puedo llegar perfectamente con 30. Vale, yo pillo los palos de abajo. Me voy a hacer que me toque. Hostia. ¿Cómo? Si me ha parado, tío. Nada. Yo tenía que haber saltado antes. Está bien. Esa la protección. Vale. Ya, no voy a hacer challenge ahí. Voy a esperar ya. Muy bien. Buena. Ah, ok. Lo mato. Ya. Tengo turbo. Algo que a menos. Está atrás. Esto ya está, no tengo más post. Sí, perfecto. Ese no le va a dar bien. Oh, directamente no le va a dar. Vamos. Venga, va. No jodes, eh. Bien, bien, bien. Buen pase. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale, ya... Ya ha coscado. Demasiados saques ganados. Tengo portería. Está matando. Vale, buen call. No tiene ángulo. Ahora voy a romperle arriba a uno. Está bien. Dejado a los drier, pobrecillo, contra un tío que dos mil y pico puntos. La verdad es que no es la mejor situación que quiere estar. O turbo. Buenísimo. Me espero. Sí. Roto. Tengo espalda. No voy a ir. Hostia, nos ha tirado muy bajo. Qué buena. Va para abajo, eh. Vamos a bajar rápido. Está bien, creo. Vale, vale, el otro ha saltado mal. Este boompeado al otro. ¿Bien visto? No tengo, no tengo. Está bien, está bien. Yo tengo ya turbo. Voy a hacer el challenge cuando pueda. Ya. ¿No? Y casi le doy otro. ¿Bien? La tenemos, eh. ¡Uy, es muerto! Vale, nice. ¡Bien! 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 ¿Vale? No he ido. Está bien. Me mata, pero he robado buses. Nah, me ha agarrado. Qué pena, tío. ¡Ay! Literalmente, después de matarte, se ha quedado enfrente mío. Ha sido más bad luck. Mira, ¿ves? Y ahí ya no he podido salir. Nah, no pasa nada. Estoy limpo. Vale, vale. Me va a hacer el saque rápido. Se lo he visto. Perdón. No pasa nada. No espero. De atrás te llego un poco. Buen call. Cero. Cero. Le he quitado el turbo. Ahí va a hacer bastante mal ahora. Lo doy, pero... Vale, está bien, se lo atrás. ¡Ay! Ha sido, no toco nada. Ha hecho pinch. ¿Te dejo ese? Me he girado, la verdad. El tío, el tío, el tío, el tío, el tío es muy blinded también, ¿eh? Sí, sí, lo hace todo. Álgaro está jugando rápido, que es el meta contra nosotros, porque yo no soy tan rápido, entonces va todo. Ya, pero me he tirado yo antes y el tío ha ido igual, pero... Ya. Está bien. O sea, nos hemos puesto un golito antes. Está guay. Me voy. Copax. Vale. ¿Qué atras? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Me espero? Tengo portería. Este también se dedica ahora solo a empujarme. Como yo a ti. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Opa. Ha tocado, ¿verdad? No, no, era buena para ti. Estoy cero. Está su... Está su... Está suadísimo tú. ¿Está bien? Vale, bien, 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 bien. Me va a robar el bus, lo sabía. Me va a robar. Estoy 12. Ante izquierda. One shot. ¡Buf! Pues nada. ¡Ah, qué putada! Que no pago el... Tienes que ser pardo, eh. Qué tragedia. Ahí va. Eh, perdón. Nada, no ha pasado. Nada, me va, me va. Está bien, está bien. Vale, ¿vamos a siguiente match? Vamos a siguiente, vamos a siguiente. Y no dejamos que nos marquen cuatro goles al principio, como hemos hecho antes y ya está. Es que también ahora me ha venido a mí datos. Eh. Esto es 100% win. Hombre, ¿hemos ganado una? Por eso, por eso. Y que le hemos ganado dominando con ellos tirando forfait, quedando mucho tiempo, eh. Vamos, Rostri. Por Dios. ¡Buah! ¡Con todo! A un partido, eh. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale. Está bien. Esto con 20 de atrás. Salto ya. Buenísima. Bien. Buenísima. Así es. Vale. Y todo ya. Muy buena. Voy a esperarme. Da el commit. ¡Coño! Tengo poco turbo, estoy atrás esperando. Buena. Estoy esperando atrás. Te deja un poquito solo. Está bien, me va a ganar. Vale. A ver. Me ha hecho fake. Aguanto. Voy. ¿He muerto? ¡Ay! No, no he muerto. No he muerto. Sí. No tengo mucho gusto. Tengo 30 atrás, tío. ¿Venia? Cero. Me voy a dar la vuelta. Yo me voy a esperar. Vale. Buena. He pillado turbo de medio. Estoy esperando. Quizás. Y eso se da come, creo. No, no se da. Tiene que haber volado antes, sí. Pero esa era buena. Bien, bien. Era buen pase. ¿Está guay? Me lo he advocao. Está bien. ¿Lo matas? No tengo boost, pero voy a ir a matar. Vale. No tengo nada, eh, me voy. Vale, esa es buena. Me la van a ganar. Me la van a ganar. Me la van a ganar. Joderío. Vale, para ti. Vale, perfecto. Me sirve. Tío turbo de medio. Y busco de medio. Está bien, me tengo que esperar. Está bien, está muerto. Está buena. Buenísimo. Sigo da, sigo da. Vale, me espero. He matado al suyo. Estamos bien. ¿Me la has bloqueado? Corran. ¿Lo has visto? Vale. Está bien, estoy detrás. Le he bumpeado otra vez. Ah, está guay. Mala suerte. Está bien, está bien. Está bien, está bien. La pre-prime. No saber que ese pre-prime se giro. Oye, venga, va. Sí. Ay. Creo que iba afuera. Ay, qué bueno. Venga, venga, venga. 10 minutos. Tiempo de sobra, tiempo de sobra. Cierto. Hace saque lento, le ha salido mal, robo turbo, le doy rápido. Me espero. Me ha bodido. He bumpeado el otro. Vale. Voy a ir para que no tenga. Tienes tiempo. Ay, qué mal he dado. No problem, no problem. Voy a petar, ¿eh? Vuelo. He volado mal. Estoy atrás, está bien. Vale, los dos en el aire. Es open. Buena. Es open. No metes, no metes. Me llegó. Oh, fuck. Está bien, está bien. Tenemos tiempo. Me ha matado. Tengo turbo, tengo turbo. Vale, perfecto. Para que te la pase. Buena. ¿Puedes? Tengo de estar más cerca yo. Está bien. Muy bien, muy buen pase. Venga, va. ¡Bien! Dos minutos. ¡Buena! Bien vista. Vamos, vamos. Dos no, más de la mitad del partido. Pues yo. Vale, te llevas el boost. Esa es. ¿Te ha llevado el boost, no? Sí. Vale, está bien. Me he tirado otra hostia, el tío este. Vale. ¿Puedes pushar tú? Sí, el turbo de abajo no te va a salir. Tengo 70, tengo 70. Vale. Ok. Vale, voy a intentar el ir yo, pero es bastante difícil. Vale, se va a llevar para otro lado. ¿Bien? Le quito el turbo. Estoy atrás. Perfecto. Me voy a ir quedando, la verdad. ¿Vas tú? Sí. Voy a ir, voy a ir. ¿Eh? Voy a ir a este. Tengo un pegado. Voy a ir. Vale, robo turbo. ¿El gol, quizás? No, el palo. ¡Bien, mira, mira! ¿Vale bien? ¡Buena! ¡De puta madre! ¡Bien esta, que bien! ¡Buena presión! No sé cómo han entrado. Se ha ido perfecto, tú. Se ha pegado muy bien. ¡Bien, coño, bien! ¡No vas! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¡Ay, me lo has visto! ¡Me cago en! A ver, me giro, conduce. Se va a tirar un muñeco, tío. No tiene muy el otro tampoco, eh. El smashy este no tiene. Lo he matado, en verdad. Buen call. Se engancha. Va, los dos. Te quieren matar. He matado yo al otro. ¿Qué da? ¿Ves? ¿No puedo llegar? A ver, está jodido para ir. Vale, vale. Ya estoy bien en posición. No tengo más posibilidad. ¿Qué? No hago el doble. No hago el doble. No puedo ser. ¿Alguien? ¿Puedes? No, 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 es muy risqué. Muy risqué, muy risqué. Le he bupeado un poquito. No tengo nada. No voy para atrás del tirón. No problem, no problem. Ellos están nerviosos. Yo tengo turbo máximo. ¿Puedes tirarte? Le voy a volar en cuanto pueda. Reset otra vez. Muy buena. Me espero. ¿Pinvapuar? Bien. ¿Pi atrás? Lo ha quedado, pero... ¿Pero turbo? ¿Te quiere matar? Lo he visto. Tengo portería. ¿Está bueno? ¿Bien? No llego otra. ¿Vas tú? ¿Buena? ¿Dobre? No. Voy a meter yo. ¡Buena! ¡Vamos, Rodri! ¡Buena! ¡40 segundos! ¡Bien, coño! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tengo que hacer un buen saque. Me ha hecho spanish. Me ha matado, ¿vale? Sí, está perfecto. He chutado recto. Me lo doy a un poco, la verdad. Voy yo a bola. Se le va a ir un poquito. Aquí estamos. ¡Tío! ¡Petín! ¡Buena, sí! Me ha matado. No creo que me la pueda meter, así que me da igual. No, no, no. Tranquilo, vamos a ganar. Me ha robado el boost. ¡Voy, voy, voy! Yo sí. ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Pues 10 segundos, Rodri! ¡A tu título morado! ¡Ay, con cojones, coño! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Voy yo. Venga, va. Un saque bueno. Un saque bueno y ya hemos ganado prácticamente. Vale, no está del todo mal. Voy. Un poco dejos, pero se ha ganado, creo. ¿Esa es? ¿Open? ¿Puedes, quizás? No, no puedo. A ver, vamos con el tiempo. 15 segundos. Foto. Vale, la toca. Bien. Ahora vale el boost y me va a empujar. Esta es solo, eh. Estoy solo yo. A la falla, menos mal. Tengo cerísimo. Buenísima. ¿Eh? ¿Eh? A defecto y amo. Ya está. ¡Vamos! ¿Pero qué acabamos de hacer? ¿Qué acabamos de hacer? Me cago en Dios. Tú que sufrías hasta final. Mira, el 6-10-8. No me lo puedo creer. Hemos ganado tres torneos de Super Saiyan Legends seguidos. Dios mío. Tengo la bandera de España. Es espectacular. ¡Ole! ¡Qué barbaridad! Estaque, por favor, todo el mundo, un aplauso. Estaque, que ha conseguido tremendo logro con semejante borracho. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sufrío! ¡Qué sufrío! Mira, tío, cuando en el segundo partido hemos perdido así, digo, ¡guau! Como en el siguiente entremos medio pecho friando, la liamos, tío. ¡Guau, guau! Es que, es más si este, a ver, es de dos malos. O sea, sinceramente, opinión personal, ¿eh? Pero, cuando en el ranking, el tío controla, ya lo has visto. El buni este era un pesado de cojones. No era... El buni en el segundo partido ha marcado cinco goles. Cinco, cuatro. O sea, que más que no. No era la divina papaya, el buni este, pero... ¡Uy, uy, 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 uy! Contra daba un poco, pero, joder. Cuando he visto que te estaban ganando velocidad, porque es normal, tío. O sea, tú eres campeón 2 y esos son dos mil y pico, top 100. Pues claro que te van a ganar en velocidad. O sea, ya... A un par de saltitos, desvío, tirado y de repente... El segundo partido. El segundo partido sufriendo como un hijo de puta sin bust. Digo, ay, Dios mío. Pero bueno, vamos... Nada, ha jugado muy bien, ¿eh? Sobre todo el último partido lo ha sacado. Gracias. Sí, he tenido un par de salvaditas. El gol está bien. Joder, y tú has jugado... No, 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 no! Gracias.